Y vamos a, ahora sí, hablar sobre lo que anunciábamos antes del corte. El gobierno central publicó el reglamento de la ley 32027, la cual autoriza a los trabajadores la libre disposición del 100% de la compensación por tiempo de servicios. Esto con el fin de cubrir sus necesidades por la causa de la actual crisis económica. El reglamento beneficiará a los trabajadores del sector privado, los trabajadores de empresas del Estado y los servidores civiles de entidades del sector público. El retiro se realizará por única vez y hasta el 31 de diciembre del 2024. Los canales de pago serán los que el usuario disponga y la entidad bancaria debe desembolsar el dinero en un plazo no mayor de dos días hábiles. Dicho reglamento fue publicado en las normas legales del diario El Peruano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!